¡Hola chicos! Aquí es Totómanes, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez veamos el Equipo de Buceo Ártico. Este objeto te dará la habilidad de nadar, mayor resistencia pulmonar, luz en el agua y movilidad en el hielo. Sí, este objeto quizá no sea el mejor de toda Italia, pero puede ser de mucha utilidad. Vamos a ver el caspeo. Empezamos con el casco de buceo, que podrás encontrar farmeando tiburóncines en el mar. Tiene una baja probabilidad, pero no es imposible. Seguimos con las aletas, las que podrás encontrar en los cofres de agua. O, si tienes mala suerte y tienes que ponerte a pescar, encontrarlas en las cajas del océano. Estos dos objetos en la mesa de chapuzas te darán el Equipo de Buceo, lo que a su vez tendrás que juntar en la mesa de chapuzas con el Collar de Medusa, lo que como puedes imaginar consigues farmeando medusas, con una probabilidad ligeramente menor al del tiburoncín, 1%. A ver, a ver, ¿qué pasó? Juntando esto, obtienes el Equipo de Buceo Medusa, lo cual ya en sí es muy útil, pero aún puedes mejorarlo más. Junto a los patines de hielo que encontrarás en el cofre de hielo, en el bioma de nieve, o nuevamente pescando en cajas congeladas o caja boreal. Y con esto ya tienes el objeto de utilidad en el agua, si es que lo tuyo es ser un pececillo y te gusta vivir como Bob Toronja. Espero que te sea de mucha utilidad este tipo de videos con guías cortitas, y recuerda que puedes encontrar más por el canal. Yo soy Tutomer y me despido. ¡Gracias!